Lo último, a ver, aquí ponen una cosa un poco freaky Te ponen raíz cúbica de 7 elevado a 6 y dice que se puede simplificar y si os lo explico ¿Cómo os lo explico? Muy fácil Esto es 7 elevado a 6 partido 3 Esto toca el año que viene pero yo soy así de chulo y lo voy a explicar Claro, si tú ves aquí que tienes un número por ejemplo, esto elevado a 6 Y tú tienes aquí un 2 o tú dices, esto lo puedo simplificar yo Ahí está 6 entre 2, 3 Y ya está No, ya está de qué ¿Qué? No, ya está de qué No, ya está de qué